Saturno la joya del sistema solar Saturno es el sexto planeta del sistema solar y el segundo gigante gaseoso. Aunque este planeta es famoso por sus complejos anillos hay mucho más que saber sobre este enorme gigante gaseoso. Aquí hay algunos datos esenciales de Saturno. El segundo planeta más grande en términos de masa y diámetro en el sistema solar. Saturno es el sexto planeta desde el sol. Es sencillo entender por qué Saturno y Júpiter han sido clasificados como parientes cuando se comparan. Estos dos planetas comparten mucho en común desde la composición atmosférica hasta el giro. Estas razones llevaron a nombrar a Saturno en honor al padre mitológico romano del dios Júpiter. Los componentes principales del gigante gaseoso Saturno son el hidrógeno y el helio. Con una masa de casi 95 veces la de la tierra Saturno es el segundo planeta más masivo del sistema solar y tiene un volumen más de 760 tierras. El único planeta que es menos denso que el agua es el planeta anillado que tiene la densidad más baja de todos los planetas. Saturno flotaría si hubiera una bañera lo suficientemente grande como para contenerlo. Los rápidos vientos en la atmósfera superior de Saturno que pueden alcanzar velocidades de hasta 1.100 millas por hora 1.800 kilómetros por hora y su ecuador junto con el calor que se eleva desde el interior de él. Planetas son los que causan las bandas amarillas y doradas que se ven en su atmósfera. Saturno gira una vez cada 10-5 horas en promedio Saturno se abulta en su ecuador y se aplana y atrae, como resultado del rápido giro del planeta. El ecuador del planeta tiene alrededor de 75 000 millas 120 000 kilómetros de ancho mientras que sus piscinas están separadas por 68 000 millas 109 000 kilómetros. En 1610 Galileo Galilei se convirtió en la primera persona en observar los anillos de Saturno, aunque a través de su telescopio parecían más asas o brazos. Con un telescopio más potente y 45 años después, en 1655, el astrónomo holandés Christian Higgins planteó la hipótesis de que Saturno tenía un anillo delgado y plano. La estructura y composición de los anillos se sigue entendiendo mejor a medida que la ciencia crea mejores herramientas. En realidad, Saturno contiene una serie de anillos que varían en tamaño desde un grano de azúcar hasta una casa y están compuestos por miles de millones de partículas de hielo y roca. Se cree que las partículas son restos de gemidos rotos, asteroides o cometas. Un estudio de 2016 agregó la posibilidad de que los anillos sean restos de planetas enanos. El anillo más grande tiene un diámetro que es 7000 veces más grande que la Tierra. Los anillos primarios suelen tener un poco más de 30 pies y 9 metros de espesor, pero la misión Christian Higgins descubrió formaciones verticales en varios de los anillos con partículas que se acumulan en protuberancias y crestas de más de 2 millas y 3 kilómetros de altura. Una secuencia alfabética, según el momento en que se encontraron los anillos, se nombran a partir del planeta Los. Anillos primarios se designan como CBYA. El anillo exterior descubierto hasta ahora es tan grande que podría contener mil millones de tierras. El anillo más interno es el anillo en de extremadamente tenue. Los anillos B y Y están divididos por la división de Cassini, un abismo que tiene alrededor de 4, 700 kilómetros 2,920 millas de ancho. Los anillos de Saturno incluyen radios misteriosos que parecen formarse y dispersarse en cuestión de horas. Los radios pueden estar hechos de láminas cargadas eléctricamente de partículas del tamaño del polvo que fueron, producidas por pequeños meteoros que golpean los anillos o por rayos de electrones de los rayos del planeta según la especulación científica. Además, el anillo F de Saturno tiene una apariencia extrañamente trenzada. El anillo se compone de una serie de anillos más pequeños que tienen dobleces, torceduras y racimos coloridos que pueden dar la apariencia de que están trenzados. El aspecto de los anillos también se ha visto afectado por impactos de cometas y asteroides. Al final de su misión, la nave espacial Cassini se había acercado más a los anillos de Saturno. Aunque los datos de la sonda aún se están procesando, ya ha revelado información sobre los tonos de algunas de las lunas de Saturno. La sonda realizó nuevas mediciones del campo magnético del planeta que genera una fuerte corriente de electrones y descubrió compuestos extremadamente complejos en el anillo, reinado de escombros que caen de los anillos a la atmósfera en los espacios entre los anillos. Saturno tiene 62 lunas o más. La luna más grande del sistema solar. Titán es solo un poco más pequeño que Mercurio y es el segundo más grande después de la luna de Júpiter-Ganímedes. La luna de la Tierra es la quinta más grande. Las lunas tienen una variedad de rasgos severos. Diapetus tiene un lado que es tan deslumbrante como la nieve mientras que Pan y Atlas tienen la forma de platillos voladores. Los cientos géiseres descubiertos en el polo sur de Encelado, que exhibe volcanismo de hielo, arrojan agua y otras sustancias, porque interactúan con el material del anillo y mantienen las órbitas de los anillos. Algunos de estos satélites, incluidos Premises y Pandora, se conocen como lunas pastoras. Saturno tiene numerosas lunas menores, muchas de las cuales los astrónomos han nombrado y más se están formando y destruyendo continuamente. La atracción gravitacional de Saturno, el segundo planeta más masivo del sistema solar después de Júpiter, ha contribuido al desarrollo de nuestro sistema solar. Podría haber ayudado a arrojar violentamente a Neptuno y Urano al principio de la historia del sistema solar. Podría haber lanzado un bombardeo de basura en los planetas interiores junto con Júpiter. Con el fin de comprender la función que desempeñan Júpiter-Saturno y otros planetas en nuestro sistema solar, los científicos todavía están estudiando sobre el nacimiento de los gigantes gaseosos y realizando simulaciones del sistema solar primitivo. Según un estudio de 2017, Saturno guía a los asteroides potencialmente mortales más lejos de la Tierra que Júpiter. Pioneer 11 fue la primera nave espacial en orbitar a Saturno volando a 13 700 millas 22, 000 kilómetros del planeta anillado en 1979. Los astrónomos pudieron identificar dos de los anillos exteriores del planeta y su poderoso campo magnético a partir de imágenes tomadas por la sonda. Los astrónomos descubrieron que los anillos del planeta están formados por rizos más pequeños gracias a la misión Voyager. Tres de las lunas de Saturno fueron descubiertas gracias a la información que la nave también transmitió. La nave espacial interplanetaria más grande jamás construida fue el orbitador Cassini para Saturno. La sonda de 6 toneladas y dos pisos de altura de 5-4 toneladas métricas llevaba la sonda de altura, que penetró con éxito la atmósfera de Titan y aterrizó en la luna Titan y ayudó a identificar penachos en la luna helada en Celado. Después de una década de observación, Cassini envió información asombrosa sobre el planeta brillado y sus lunas en 2013. También envió una imagen que recreaba la famosa fotografía del punto azul pálido que muestra una escena de la Tierra detrás de Saturno. Con pocas posibilidades de golpear y contaminar una luna habitable, Cassini se estrelló intencionalmente contra Saturno en septiembre de 2017 para poner fin a la misión. No se planean misiones futuras a Saturno, pero los investigadores han sugerido enviar sondas a Titan o a liceumón en Celado. One Ass reveló en 2019 que lanzaría la libélula aterrizada en helicóptero en 2026 y aterrizaría en Titan en 2034. Dragonfly utilizará un espectrómetro de masas entre sus muchas otras herramientas a bordo para buscar el ingrediente químico de construcción para la vida en Titan. Los anillos de Saturno se desvanecen ocasionalmente, uno de los hechos más enigmáticos sobre Saturno es este. El eje de Saturno está inclinado. Observamos las posiciones cambiantes de este planeta mientras gira alrededor del Sol desde nuestro punto de vista. Los anillos se descubren ocasionalmente en todo su esplendor mientras que otras veces parece como si se hubieran desvanecido repentinamente. Esta pérdida de anillos se notó previamente en 2008 a 2009 y volverá a ocurrir en 2024 a 2025. Por lo que, si bien puede parecer que los magníficos anillos de Saturno están disminuyendo, en realidad permanecen en su lugar. Saturno es la fuente del sábado. El único día de la semana que todavía hace honor a sus raíces romanas es el sábado. Tiene los nombres de Saturno el planeta y el dios romano. Se cree que Saturno, el dios agrícola de los romanos, gobernó la tierra durante una época de prosperidad y virtud. Saturno es conocido como Sunita, el señor de la justicia en la mitología india. Puede haber vida cerca de Saturno Una de las verdades saturnianas más fascinantes que personalmente me ha asombrado es esta. La vida no puede existir en Saturno Encelado, una de las lunas de Saturno, tiene géiseres de hielo en erupción desde su polo sur, según la misión Cassini de la NASA. En la Tierra la vida se puede encontrar en todas partes hay agua líquida. En consecuencia, la vida puede existir cerca de Saturno. Es increíble que este planeta anillado esté tan lejos del Sol que le toma 29 años terrestres completar una vuelta al Sol. A pesar de que este planeta solo ha sido visitado por naves espaciales cuatro veces, los astrónomos todavía están en todo eso. Sus encantadores anillos sin duda contribuyen a ello. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.